Estas mantas les vendrán bien como a las 4 de la mañana. Supongo que empezamos a esa hora. Sí, veo que casi no tienen equipaje. ¿No te dije cómo les trabíamos? No, no he tenido ese placer. Bien. Estábamos cruzando la gran división, donde íbamos a acampar durante la noche. Alguien sugirió que nos laváramos un poco. No pudimos estar en el agua más de 10 minutos estando tan fría, pero cuando volvimos al campamento, no había ni rastro en nuestra ropa. Buscamos durante una hora, y luego me di cuenta de lo que había pasado. ¿Qué? Miles de ratas. ¿Miles de ratas? Miles de ratas. Y enormes como elefantes. Se comieron todo el equipaje con todo y caballos. Y vaya que causamos consternación cuando llegamos a la ciudad. Oh, es buena. Vaya que es buena. Si hubiera un concurso de mentiras, sin duda ganarías la medalla. ¿Alguno de ustedes sabe jugar póker? Más aún, yo doy lecciones. Eso hay que averiguarlo. Yo no soy de todo malo. Les he quitado la plata a casi todos. Aquí usted. A ver, ¿quién más juega? Yo juego. Yo también. Yo. Ayúdame con esto. Uh-huh. 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 ¡Gracias!